buenos días buenas tardes señores cómo están todos el día de hoy hoy vamos a ir a una aventura coreana otra aventura coreana una aventura más hoy vamos a estar yendo a un picnic picnic estilo coreano el vídeo pasado les había enseñado el río han river y esta ocasión pues nos vamos a quedar ahí vamos a hacer un pequeño picnic con unos amigos comer probablemente chicken pollo y tomar por ahí algunos alcoholes coreanos entonces acompáñenme les voy a enseñar cómo nos vamos por acá y aquí estamos ahorita en la zona de gangnam estamos buscando vasitos para tomar vasos de papel pero no veo el coffee shop que ven ahí van a preso muy barata por dos dólares un buen ice americano algo que me impresiona mucho de corea es que siempre son muy nacionalistas y siempre tienen la bandera coreana muy orgullosamente en sus calles lo cual algo me parece algo pues bueno en general como fun fact eso que acaban de ver de LG LG U Plus LG tiene su propia marca de su propia compañía de tipo Telcel tipo AT&T y pues me parece algo curioso que LG tenga este tipo de compañías aquí en Corea pero nada más como fun fact para que ya nadie les cuente y si vienen a Corea ya saben cuando vean LG U Plus significa que es una compañía de telecomunicaciones y aquí podemos ver aquí tienen muchas banderas estamos en gangnam en la calle supongo que principal de gangnam y hay muchas muchas banderas aquí ahorita vamos a tomar un bus para ir al río Han no hay un bus ¡Suscríbete! 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 Esto señores, miren esta vista que tenemos aquí, miren nomás. Vamos a comprar un poco de pista. Vamos a comprar un poco de cheve y snacks. Ya encontramos nuestro lugarcito y estamos empezando a tomar apple cider, korean apple cider. Original. The original. No se donde lo hayan hecho, digo obviamente en Corea pero no se en que ciudad. Me lo mando un amigo, mi buen amigo Jeuk, CEO de Sul Dam Hwa y pues vamos a estarlo probando. Muy rico si tienen la oportunidad y ahorita les enseñamos todo lo que hay por ahí. Es la champaña del Macaulay. De hecho la verdad ya lo probé. Bienvenido. El Macaulay es como el pulque, parecido al pulque. Obviamente es totalmente de diferente planta, pero está bueno. Está rico. Esto se llama Sunmakol. Sunmakol. Sunmakoli. Poksun do ki. Ok vamos a estar probando ahorita el Macaulay. Piol Sanmakoli. Lo que tiene especial este Macaulay es que es una Macaulay que fue destilado tres veces. O sea, más bien lavaron el arroz tres veces y tiene un sabor como frutal, como melón, como el Korean Melon, melón coreano, y yogurt. Y lo importante es que lo pueden tomar con algo picante, con comida picante va muy bien. Y esto lo pueden encontrar en la tienda de Fulldham. Y ya llegó el pollito. Después de esperar una hora, ya por fin llegó un pollito. Pollito y Topoqui. Ahora sí, a disfrutar. A disfrutar, señores. Y bueno, señores, esto fue todo por este nuevo capítulo, nuevo episodio de Corea con Roma. Es todo lo que pueden encontrar si vienen un domingo por la tarde aquí en Corea en el río Han. Todo, pues recorre todo Seúl. Entonces, la mayoría de los parques es igual. Está a gusto, está divertido, está tranquilo. Pueden venir con la familia. Y bueno, es todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que vamos a hacer?